Buenos días a Don Eloy Choque Mamani, a Doña Celia, Magné, Ibaldo, como también a sus hijos Neymar y Josué. Para Luz, ¿dónde está Luz? Ya están durmiendo por ahí, ¿no? Buenas noches. Empezamos a bailar, empezamos a gozar. ¿Y dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Arriba la cerveza, toma y toma y toma, toma, toma tu cerveza, toma, toma, toma tu cerveza, porque llegan Renzo Muñoz y los hermanos de Azur. ¡Díselo papi! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Buenos días! ¿Cómo están mi gente de los avances? ¡Arriba! Buenas noches, ¡díselo! ¡Hey, hey, hey! ¡Vamos bailando, gozando! ¿Dónde está la gente más alegre de la paz? ¡Arriba la mano solos! ¡Y las manos arriba! ¡Hey, hey! ¡Los brazos arriba! ¡Hey, hey! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! Para bailar, para gozar, Renzo Muñoz. ¡Arriba! Corazóncito y el balón, ¡eh! ¡Cantando, plantación a volver! ¡Vamos, dice! Corazóncito y el brazo, ¡Vamos, dice! ¡Cantando, plantación a volver! ¡Vamos bailando! Corazóncito y el brazo, ¡Con tu cariño más seguro! ¡Y lo dice! Corazóncito y el brazo, ¡Con tu cariño más seguro! ¡Arriba la soltera! ¡Soltera, sal arriba! ¡Eso! ¡Soltera, sal arriba! ¡Eso! ¡Soltero, sal arriba! ¡Eso! ¡Vamos bailando, gozando! ¡Ahora! ¡Dónde está! ¡Y mi gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Y la gente más alegre! ¡Bailando, bailando, gozando! ¡Arriba, arriba! ¡Vuelve este bubler! ¡Ay, milita, pasenita! ¡Porque eres tan bonita! ¡Ay, milita, pasenita! ¡Porque eres tan bonita! ¡Cándalo, cándalo! ¡A los chicos solteritos! ¡Vuelve, vuelve, es loco, loquito! ¡Ay, salón! ¡A los chicos solteritos! ¡Conlele, vuelve, es la paga! ¡Arriba, la paga! ¡Y la palma, arriba! ¡Eso! ¡Eh, eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh, eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Salón, salón, salón, salubacita, arriba! Buenas noches, señor Arroy, señora Cosa. ¡Los pasantes, 20, 22! ¡Arriba, la cerveza! ¡Con la fe y de emoción a la virgen de Guadalupe! ¡Para bailar, para gozar! ¡Los hermanos de Azuruy! ¡En vivo, vivo! ¡Tu cariño es para mí, mi cariño es para ti! ¡Tu cariño es para mí, mi cariño es para ti! ¡Solterita, solterito! ¡Amar de ese ritmo bailando de ser! ¡Vamos, dice! ¡Solterita, solterito! ¡Amar de ese ritmo bailando! ¡Bailando! ¡Los santos! ¡Bailando! ¡Los santos! ¡Bailando! ¡Los santos! ¡Arriba, chicas, chicas, mujeres! ¡Dónde está ese zapateo! ¡Y sac, sac, zapateadito! ¡Sac, sac, zapateadito! ¡Oye! ¡Vúgete pa' aquí! ¡Vúgete pa' allá! ¡Vúgete pa' aquí! ¡Vúgete pa' allá! ¡Seguimos bailando! ¡Seguimos gozando! ¿Dónde está la gente para salir de esta noche? ¡Arriba la cerveza! Cervecitas arriba, a ver. ¿Está haciendo frío, sí o no? ¡Ah, qué verde! ¡Está haciendo calor, dice, ¿no? ¡Eso! ¡Si está haciendo calor, una fría, ¿no? ¡Una fría! ¡Salud, salud! ¡A los bloques más alegres! ¿Dónde está el bloque más alegre? ¡A ver! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y salta, que salta! ¡Eso! ¡Abajito tú! ¡Abajito yo! ¡Abajito tú! ¡Abajito yo! ¡Saltando! 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 ¡Saltando, saludo a los cerveceros! ¡Los que están tomando cerveza por ahí! ¡Gracias siempre a los pasantes! ¡2023, no lo he hecho aquí, señora esposa! ¡Estamos contentos, felices de estar una vez más reencontrando a dos hermanos! ¡Hoy a las hermanas por la confianza! ¡Estamos aquí! ¡Y tú dices, amigo! ¡Ya no tomes! ¡Ya no! ¡Ya no tomes! ¡Paz! ¡Díselo! ¡Con las manitos arriba de todo el mundo! ¡De aquí! ¡Paya! ¡Se viene! ¡El éxito, éxito! ¡Los de los amigos que están tomando cervecita! ¡Arriba la cerveza! ¡Eso! ¡Para los que más salen! ¡Arriba, arriba! ¡Amigo mío! ¡Se lo tomes más, por favor! Esto dice para todos los amigos de Colquiri, provincia de Colquiri. ¿Dónde está la gente de Colquiri? ¡Arriba! ¡Colquiri! ¡Díselo! ¡Sí! ¡Producciones! ¡Audiovisual! ¡Alería Records! ¡Y las palmas arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las palmas arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y za! ¡Zapateadito! ¡Za! ¡Zapateadito! ¡Bóvete, bóvete! ¡En los choques! ¡Arriba, arriba! ¡Amigo, si ya no tomes, por favor! ¡Bóvete, bóvete! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Amigo, si ya no tomes, por favor! ¡Y déjate, déjate! ¡Vóvete, bóvete! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Uh! ¡Y vamos a hacer! ¡Vóvete! 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 ¡Vóvete, bóvete! ¡Los hermanos de Azurduy! ¡Eje! ¡Porque tienes que subir, amigo! ¡Porque tienes que llorar! ¡Si un amor ya se fue! ¡Es porque no te quiere! ¡El amor que vendrá! ¡Ella sí te amará! ¡Si un amor ya se fue! ¡Es porque el cada uno dice... ¡¡Cómo! Arriba la paz Sonido Tezando nexo Bloque la panza arriba Dos a la paz Salo por ellos, muchas gracias Arriba, arriba Los grandes sonidos de Cochabamba, arriba la mano Zapateo, 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 zapateo Amigo, si ya no tomes, por favor, dice Amigo, y déjame cantarte bien Porque capa estúpida no me sabe licor Si ella quiere irse, dile que se va a ir Porque capa estúpida no me sabe licor Y irse, dile que se va a ir Arriba Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Quien sabe licor Que tienes una madre De excepción Cuando te acerco Quien sabe licor Zapateo, zapateo, zapatearito Zapateo, zapateo, zapatearito Zapateo, zapateo Zapatearito, mi amor Arriba las mujeres Vamos bailando ¡Sí! Amigo, ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Quien sabe licor Que tienes una madre De excepción Cuando te acerco Quien sabe licor Capateo, si ya no tomes más Amigo, ya no sufras así Quien sabe licor Que tienes una madre De excepción Cuando te acerco Quien sabe licor Buenos días Comenzamos a lanzarribos Saludos por ellos Con mucho cariño Este tema que hice Con mucho cariño Dime ¿Qué qué? Dime si encontraste Díselo ¡Eso sí! Seguimos bailando Seguimos gozando Éxitos, éxitos Con las manos arriba ¡Ey, ey! Los brazos arriba ¡Ey, ey! Con las pulpas arriba ¡Arriba, arriba! ¡Vuélvete, vuélvete! ¡Sálganos saltando! ¡Ey, ey! ¡Sálganos saltando! ¡Ey, ey! ¡Saltando saltando! ¡Saltando saltando! Donde traje te colquini Colquini ¡Arriba! ¡Colquini! ¡Arriba! ¡Colquini! ¡Arriba! ¡Colquini! Muchas gracias Arriba no se lanza Ahora donde Dime si te encontraste Yo trombo mejor que yo Dime si te encontraste Yo trombo mejor que yo ¿Qué vas a recordar Si yo te amé mi verdad Y hasta mi vida es de ti Solo porque eres de ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Déjate el mío Amor Arriba en tu corazón Ya no me vayas más Yo sé que sufres por ti Ven a suerte Amor Ahora Alza la mano como levanto yo Alza la mano como levanto yo Arriba Lúbete 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 Dime la verdad ¿Dónde la gente te va a salver? Arriba, arriba ¿Dónde está la familia? Lúbete 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 Dime si te encontraste Yo trombo mejor que yo Dime si te encontraste Yo trombo mejor que yo ¿Qué vas a te encontrar? Si yo te olvido Y hasta mi vida es de ti Solo por querer te a ti Dime si eres feliz Si has podido olvidarme Déjate en mi amor Amor Y para tu corazón Y ya no me mientas más Yo sé que si te encontraste ¿Cómo dice? En ansios y amor Amor Juntos seremos de ti Una baldecita para ver cómo ves Una baldecita para ver cómo ves Andrés ¿Cómo la ves? ¡Eh! 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 ¿Dónde verás que te vas a leer? Es lo que más alegre El bloque más alegre Con las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Con las palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Con las palmas arriba Arriba, arriba ¿Dónde está el bloque más alegre? El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre Bailando, gozando Y solo Y solo Y solo ¡Eh! Unbolagu� ita para ver cómo ves Unbolagu llamé ¡Care de las palmas bounds! ¡Eh! ¡Est mechanism! Session Trombo B Viktor Dime si te encontraste ¿Y qué? Session Trombo ¿Qué vas a encontrar si yo te amé de verdad? Y hasta mi cuerpo te di Solo por quererte a ti Dime si eres mi hijo Si has podido olvidarme Dejarte al niño Libre tu corazón Ya no me mientas más Yo sé que siempre es por ti Ven a mis brazos Sí Ahora Una baldecita para ver cómo ves Una baldecita para ver cómo ves Arriba ¿Dónde está moza lanza? Arriba Muchas gracias hermanos Primera vez que estamos acá presentes Gracias a los pasantes señor El ocho que señora esposa Arriba la manito Arriba la manito Sube, sube La manito Arriba la manito Arriba la manito Para bailar, para gozar Los hermanos De Azur De Azur Todo el mundo Todo el mundo la manito Arriba la manito Arriba la manito Arriba la manito Desde lejos Desde lejos he venido Tómala la manito Si quieres Tómala Si quieres Llévatelo Y si no Si no quieres Déjalo 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 Para las francitas enamoradas Para las siguientes solteras ¿Sí o no? Y todo el mundo Saltando Arriba la manito Y todo el mundo pursue Saltando 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 Eso Y la vuelta La vuelta Ahora Una vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita Una vuertecita, vuertecita ¡Arriba vamos a lanza! ¡Dilo, dice! Que es tan lejos he venido Tomás Solo buscando tu amor Y si no encuentro yo aquí Pues me voy por un ratón ¡Dilo, Renzo! Que es tan lejos he venido ¿Qué crees? Solo buscando tu amor Y si no encuentro yo aquí Pues me voy por un ratón ¡Vamos arriba! ¡Te regalo mi corazón! ¡Ustedes qué! Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, dejalo ¡Muévete, muévete! Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, dejalo ¡Arriba! ¿Por qué, por qué? Ahora sufres por mí ¿Dónde es el bloque más alegre? ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Y dice, el bloque más alegre ¡El bloque más alegre! ¡Y el bloque más alegre! ¡Bainando, gozando! ¡Y la vueltita, la vueltita, la vueltita de las mujeres ¡Sí, mujeres! Una vueltita, la vueltita de las mujeres ¡Ey! Una vueltita, la mujeres ¡Ey! Una vueltita, las mujeres ¡Ey! ¡Arriba, arriba! ¡Y sa! ¡Safateadito! ¡Sa! ¡Sa! ¡Safateadito! ¡Sa! ¡Safateadito! ¡Jueve! Ya dice, goza, lanza ¡Alegría, récord, motivaciones! Desde lejos he venido Más fuerte, más fuerte Pues me voy Arriba de... Desde lejos he venido Solo buscaba Paseñita Y si no encuentro yo aquí Pues me voy ¿Por dónde? Arriba Te he regalado mi corazón ¿Qué? Más fuerte Si quieres Si no quieres Te he regalado mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Llévatelo Si no quieres Te he dado Arriba de... ¡Los mujeres! Y sa, sa Sapa cadido Sapa cadido Para bailar Para gozar Para bailar Para gozar Renzo de Dios Y los hermanos Yasur Tui Acá más te dice Te he regalado mi corazón Si quieres Tómalo Si quieres Zapaыв ¿Cómo están pasando? ¿Les está gustando? ¿Sí o no? ¿Cuánto dicen que está bonito? ¿Está mal? que tal se escucha los del fondo que tal se escucha el fondo oye los olvidados de Dios saludos en la mano saludos por ellos con mucho cariño muchas gracias hermanos de Monsalaza saludos también por grandes colegas Flor Dayana están presentes también ahí presentes Grupo Electra también que está por ahí compartiendo claro que si saludos Grupo Electra donde está la gente de Monsalera saludos por ellos oye no hay gente que ya se ha olvidado donde están bien los ex pasantes saludos por ellos con mucho cariño saludos hermanos para los pasantes mayores el hoy choque señora Monsalaza también esta noche también en especial como está la señora Celia Magne Ibaldo ahí está saludos saludos comadre, saludos compadre seguimos bailando seguimos gozando éxitos éxitos porque se viene el gigante de América Renzo Muñoz y los hermanos de Azur muchas gracias díselo seguimos seguimos el mix 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 para que lo vayan a decir vos es esto es los hermanos y Azur doy me dejaste desprecidas el amor que te ofrezcan me dejaste desprecidas el amor que te ofrezcan si algún día te acordarás la gripa se marquillora arriba la manero arriba la manero seguimos gozando seguimos gozando y las manos arriba los brazos arriba las palmas y donde está la cervecita y donde está la cervecita arriba muévete en mis ojos te digo adiós me amas salud salud en mis ojos te digo cantamos díselo me buscarás me llamarrás pero nunca me contarte dilo dilo me buscarás ey ustedes con Kirin sabateo 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 con la gente que te ha tomado cervecita arriba cerveza arriba las chelas arriba cerveza arriba y las chelas salud salud con las cervecitas salud salud me dejaste desprecidas el amor que te ofrecí me dejaste desprecidas el amor que te ofrecí si algún día te acordarás la grima se martioran si algún día te acordarás la grima se martioran seguimos haciendo donde está la gente más alegre arriba arriba y la gente más alegre y la gente más alegre sab 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 sabateadito sab 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 y las palmas arriba eso aun las palmas arriba Arriba, arriba. Arriba los pasantes. Y los besos. Si pasas de que arme. ¡Cómo dice! Para ti. Si pasas de que arme. No mangas el que arme. Y no pondría pipí sin ti. Y un día sin duda. ¡Cómo dice! Y no pondría calmo, dice. Y un día que lo choque. ¡Cantamos! Y no, y no me dejes fría. ¡Cantamos! Y no, y no te vayas por favor. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey! ¡Muase! 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 No te vayas, amor. ¡No te vayas, amor! Por fiaré todo el bosco, ¿sabes? ¡Y apagas arriba! ¡Ey! 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 ¡Muase! 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 Se reza para los pasantes. Amártelo, bueno, mi amor. Así. Quieres tratar con un amor. Amártelo, bueno, mi amor. Quieres tratar con un amor. Díselo, bueno. Porque tú tienes el gozo. Amártelo, solterito. Porque tú tienes el gozo. Porque la solera se ríe. Amá, yo soy solterito. Díselo. ¡Ey, ey! Vamos, bailando. Y esto es los hermanos de Azurduy. Arriba, arriba. Y la palma, palma. Palma, arriba. Brazo, brazo. Brazo, arriba. Palma, palma. Salud, saludo. Salud, saludo. Díselo. Ay, michelita y margarita. Ay, michelita y margarita. ¿Cómo le dicen? Ay, michelita y margarita. Provisiónita y margarita. Ay, soy, ay, soy, margarita. Ay, michelita y margarita. Ay, soy, ay, soy, margarita. Ay, soy, chelita y margarita. Ay, michelita y margarita. Ay, przyjaciele y margarita. Ay, michelita y margarita. Ay,ォ называется, margarita. Ay, michelita y margarita. Ay, house, you, OFTUN, emojis. Múbete, múbete. 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 Múbete, múbete, múbete. Múbete, múbete, múbete. Múbete, múbete, múbete. Múbete, múbete. Múbete, múbete. Múbete, múbete, múbete. No te enteré Cuánto tiempo te esperé Tiempo el paso como dicen Y ahora que a mi lado estás No te enteré Bueno, sonido Sonido de asado Quédate conmigo Quédate mi amor Pídelo Que te llevas Y a ti lo dejé Quédate conmigo Quédate mi amor Pídelo Que te llevas Pídelo Arriba Múvete, múvete Amor tío Quédate conmigo Yo siempre te amaré Cuando dicen Cuántos enamorados Así como pasaste El hoy choque Ahora todo el mundo decimos Quédate, quédate Conmigo Quédate, quédate Conmigo Quédate, quédate Conmigo Con la cerveza Suena conmigo Sa, sa Y sa, sa Sa, sa Sa, sa Sa, sa Sabor y color Y lo dice Cuánto tiempo te esperé Que vuelvas a mí Amor Y ahora que a mi lado está No atendé ¿Cuánto tiempo te esperé? ¿Cuánto tiempo te esperé? ¿Cuánto tiempo te esperé? Que vuelvas a mí Y ahora que a mi lado está No atendé ¿Cómo dice? ¡Santamos, soruro! ¡Santamos, soruro! Quédate conmigo Quédate Y lo dice Pídelo Que quieras Yo te lo daré ¡Públete, públete! Quédate conmigo Quédate Quédate ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Quédate esta noche Lo que cocha ambas Para bailar, para gozar ¡Así! ¡Los hermanos de Azurduy! ¡Todo el mundo saltando! ¡Saltando! ¡Ahora! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, arriba! ¡Cómo salta Chuyukiani! ¡Chuyukiani! ¡Arriba! ¡Chuyukiani! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Búrrete, búrrete! ¡Sabor! ¡Cuánto tiempo te esperé! ¡Ustedes! ¡Si ahora que a mi lado estás! ¡No te encantamos de ser! ¡Lanzote pesado! ¡Cuánto tiempo! ¡Eh! ¡Qué! ¡Vamos por ti! ¡Si ahora que a mi lado estás! ¡Ahora todo dice! ¡Quédate conmigo! ¿Con quién? ¿Qué? ¡Así! ¡Píde lo que quieras! ¡Yo te lo quiero! ¡Dilo, dilo! ¡Quédate conmigo! ¡Y sí! ¡Quédate mi amor! ¡Amor! ¡Píde lo que quieras! ¡Yo te lo quiero! ¡Arriba! 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 ¡Vox a lanza! ¡Vox a lanza! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Los hermanos deox a lanza! ¡Arriba! ¡Dilo dice! ¡Salud, salud! ¡Vox a lanza! 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 ¡Arriba! ¡Alegría! ¡Firmaciones! ¡Alegría! ¡Párate Jackson! ¡Vuelven a salir! ¡Salud! ¡Y las palmas arriba! ¡E! ¡Y los brazos arriba! ¡E! ¡E! ¡Y las palmas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Una voltecita a los pasantes! Por tu amor estoy llorando Por tu amor estoy sufriendo Cuantas veces yo te he dicho Que te quiero con el alma Vida lo que hago por tu amor Mira lo que yo por ti Mira lo que hago por tu amor Mira lo que yo por ti Por ti mujer Tú eres como una cerveza Que se toma y se porta Tú eres como una piedra Mirando en el camino Tú eres como una cerveza Que se toma y se porta Tú eres como una piedra Tirando en el camino Tirando en el camino Sabor Lo que más críticos Chuyukián arriba Salud, salud Los chicos más alegres Vayan gozando Así Y las palmas arriba Los brazos arriba Con las palmas arriba Salud, salud Ahí Vete así Arriba, arriba, arriba Salud, sal Salud, salud Por tu amor estoy llorando, por tu amor esto es porque ¿Cuántas veces yo te he dicho que te quiero con el alma? Pida lo que hago por ti, pida lo que hago por ti Pida lo que hago por ti, pida lo que hago por ti Tú eres como una cerveza que se toma y se mata Tú eres como la piedra tirando en el camino Tú eres como una cerveza que se toma y se mata Tú eres como la piedra tirando en el camino ¡Arriba! ¡Y! ¡Eh! ¡Uh! ¡Seguimos huelando! ¡Huevanse! 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 No te queden hacerle así de arriba Yo no sé Si tú te vas ¿Cuántas veces si tú te vas me muero por ti? Y zam, 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 zam haciaviento Smm, zam, zam haciaviento Saban, zam, zam haciaviento Saban, zam, zam haciaviento con esos bloque Los ehranáticos de Calullo ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, salvo, salvo! Por tu amor una vez más siento maones Por tu amor una vez más siento amor Sin tu amor y no sé vivir Y no sé soñar Y no sé soñar ¿Cómo dice? Quiero morir Sin tu amor y no sé vivir ¿Y qué? ¿Y qué? Y no sé soñar ¿Cómo dice? Y no sé soñar Quiero morir ¡Salud! ¡Eso sí! ¡Vuelvanse! 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 Y la mamá arriba ¡Los brazos arriba! ¡Las mamá arriba! ¡Sabor y color! ¡Gosa la salida! ¡Arriba bailando! Bloque de los ajayos Ejecutivo ¡Arriba la mano! ¡Vaya al fondo! ¡Búvete, búvete! ¡Ay no sé, no sé por qué debas venir! ¡Ay no sé, no sé por qué debas venir! Sin tu amor Y no sé vivir ¡Salud chicas! ¡Ay no sé soñar! ¡Ay no sé qué hacer! ¡Júbete! ¡Ay no sé por qué! ¡Ay no sé por qué! ¡Ay no sé por qué! Sin tu amor Y no sé vivir ¡Ay no sé por qué! ¡Ay no sé por qué! ¡Nunca, nunca se para el mar! ¡Sí! ¡Amarnos todas la vida! ¡Arriba la mano! ¡Eh! ¡Eh! ¡Zapasteo! 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 Prefiero estar junto a ti Amocito de ese ¡Dilo! Nunca, nunca se para el mar Amar no suda la vida ¡Uy! ¡Zapasteo! Prefiero estar junto a ti Amocito de mi vida ¡Nunca, nunca, arriba! ¡Eh! Nunca, nunca se para el mar ¡Nunca, nunca, arriba! ¡Zapasteo! 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 ¡Cómo se baila! ¡Donde te laje de basado! ¡Sí! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapasteo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapasteo! ¡Ay, rico, rico, rico! ¡Zapasteo! ¡Mire cómo lo huelen los magníficos! ¡Mire cómo huelen los magníficos! ¡Mire cómo lo huelen! ¡Mire cómo huelen los magníficos! ¡Hermoso asistito! ¡Suy un canito! ¡Arriba! ¡Para bailar, para gozar! ¡Los hermanos! ¡De Azul Tui! ¡Ay, saludo a los amigos de Rosa La Paz! Bloque Rosa La Paz, arriba! Bloque Chuyunkiani ¡Eso! ¡Chuyunkiani! ¡Chuyunkiani! ¡Au! ¡Manami! ¡Un abrazo para todos ustedes! ¡Dónde está! ¡Saludos para los amigos de Monza Lanza! ¡Dónde está Monza Lanza! ¡El bloque Monza Lanza! ¡Arriba! ¡Están durmiendo! ¡Oye! ¡Se cansaron! ¡No se escucha! ¡Una vez más! ¡Se cansaron! ¡Quieren más! ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Cuándo carajo! ¡Ahora carajo! ¡Vamos! ¡Vamos a bloquear! ¡Vamos a tapar! ¡Vamos a bloquear! ¡Vamos a bloquear ahorita! ¡Vamos! ¡Con mucho cariño continuamos bailando! ¡Esto es el tema que dice con mucho cariño! ¡Mi vida no vale nada! ¿Sí o no? ¿Cuánto dice? ¿Cuántos enamorados de esta noche? ¡Mi vida no vale nada si tú no estás a mi lado! ¿Cuánto dice? ¡Hay camotes así como ella! ¡Así como yo! ¡Así como todos! ¿Sí o no? Oye, mírenlo bien a su ojo A su... ¿Qué más quieren mirar hoy? Bueno, con mucho cariño esta vez ¡Mi vida no vale nada si tú no estás! ¡Pero qué! Tu padre es el onzo Tu madre es el onzo Hasta tu peso me muerde cuando vengo a visitarte A veces hasta tu hermano me amenaza ¿Quién es? Pero la hermanita menor me quiere más que vos ¡Ja, ja, ja! Bueno, continuamos bailando ¿Esto es el tema que dice mi vida no vale nada si tú no estás? Sí, sí, sí ¡Vámonos! ¡Díselo! ¡Márcalo maestro! ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Oye, te la gente más sale! ¡Arriba, arriba! ¡Renso, mío! ¡El gigante de América! ¡Y los oruelos de Azurudí! ¡Ahora que no vuelves! ¡Y los oruelos de Azurudí! mi vida no va de nada, si tú no estás a mi lado, amor mío, así me quiten la vida, en el cielo nos uniremos para siempre, tu madre celosa, tu madre celosa, tierra que tu madre celosa, tu madre celosa, tu madre celosa, y arrancas con otra, y arrancas con otra, con otra triunfa, salú, salú, y toma, y toma, y toma tu cereza, salú, salú, mi vida no vale nada, el bloque más alegre, el bloque más alegre, el bloque más alegre, el bloque más alegre, así, sa, 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 zapateadita, y va sincero, así me quiten la vida, así, así, en el cielo nos uniremos para siempre, así me quiten la vida, ¿por qué? En el cielo nos, nos seguiremos a la casa Tu padre es celoso, tu madre es celoso Tierra, casa, con los más fríos Tu padre es celoso, tu madre es celoso Tierra, casa, con los más fríos Amarlo jamás, alejarte podrás, olvidarme jamás Cazarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás, olvidarme jamás Sabatito, 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 sabatito ¿Cuánto dice? Cazarte podrás, amarlo jamás Así, olvidarme Y sab, sab, sabatito, sabatito, sabatito Báilalo solo Cazarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás ¡No se escuche! Cazarte podrás, amarlo jamás Alejarte podrás ¡Arriba, risa! ¡Y que sea rico! Porque soy un pobre Tú te aprovechas Tú me humillaste, amor Me despreciaste, van a decir Arriba la cerveza Arriba los demofímicos Chuyucani, arriba El bloque va a salir ¡Ay, ay, ay! Como la baila, a ver ¡Arriba! ¡Muévete, muévete! Chuyucani, arriba ¡Arriba! Chuyucani, arriba Chuyucani, arriba ¡Arriba la alegría! ¡Eso! Chuyucani, ¡eh! ¡Muévete! Porque soy un pobre Por eso Tú te aprovechas ¡Muévete, muévete! Porque he nacido Para sufrir y llorar ¡Y se o! Si tú puedes amar Puedes amarme ¡Muévete! Si no te conviene Puedes dejarte Amarte Si quieres No te puedo Sí, sí Déjame Si quieres Hazlo, pero ¿Cómo dices? Amarte Si quieres No te puedo Amarte Déjame Si quieres Hazlo, pero ¡Arriba la manito! Un abrazo amigo de Florida ¡Salud, salud! Muchas gracias cervecita ¡Los manos a Dios! ¡Arriba! ¡Salud, saludos a los hermanos! ¡No hay choque! ¡Y señora Celia! ¡Pasle! ¡Los pasantes del año! ¡Muchas gracias! ¡Parepecés para gozar! ¡Y las manos! ¡Y las manos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los brazos arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Con las manos arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Y los brazos, brazos! ¡Y la vueltita, la vueltita! ¡Una parte! ¡Así, dos muertecitas! ¡Una parte! ¡Así, dos muertecitas! ¡Una parte! ¡Así, dos muertecitas! ¡Salud, saludos a los hermanos! ¡Lento! ¡Dice! ¡Porque soy un pobre! ¡Por eso! ¡Cantamos, dice! ¡Porque he nacido! ¡Para sufrir y llorar! ¡Si tú puedes amarte! ¡Si no te conviene! Puedes déjame Amarme Si quieres No te puedo Déjame Si quieres Hazlo pero Amarme Si quieres No te puedo Déjame Si quieres Hazlo pero Hazlo pero Y una vez Y una vez Déjame si quieres Si no puedes Chuyukyani Arriba Chuyukyani Arriba Chuyukyani Arriba El bloque va a salir Arriba El bloque Amarme Si quieres No te puedo Déjame Si quieres Hazlo pero Fue un golpe Amarme Si quieres No te puedo No te puedo Tiro Déjame Si quieres Hazlo pero Te puedo Bailando Para todas las madrecitas Arriba Las mamitas Bailando Bailando Salvo Bailando Bailando Arriba La mano Y las palmas Arriba Los brazos Arriba Los brazos Arriba Arriba Cuidado Arriba Arriba El Madrecita linda, ya no llores más, ya no sufres más, porque en la vida siempre hay una solución, si una mamita linda, así, así, donde queda la madrecita salida, arriba, 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 lo grande está viendo la paz. Mami tan amannya wakaichu, mami tan amannya sufiju, a curipo naji, wagarulia tamba, a curipo naji, wagarulia tamba. Wasita, pisani, pulas hay aquí, pajanda, pisani, pulas hay aquí, a curipo naji, wagarulia tamba, a curipo naji, wagarulia tamba. ¡Uy, que me rellete! ¡Sabatito, sabatito, sabatito, sabatito! ¡Sabatito, sabatito! ¡Vuelto, vuelto, vuelto! ¡Uy, eh, eh! ¡Y esa voltita maldecita! ¡Uy, una voltita maldecita! ¡Y esa voltita maldecita! ¡Así! ¡Sala, salud! Bueno, bailamos a gozar. La vida siempre es... Y las palmas arriba, los abrazos arriba. Arriba, arriba. Solo recordo la noche. ¿Dónde está los de... Oye. Fuyo que alis. El bloque que sale a los bonos, ¿cómo se llama? El bloque va a salir. Arriba, arriba. Arriba. Recordando aquellas noches. Ay, el día de mi vida, desde que me puse a llorar. ¿Por qué me dejaste? Recordando aquellas noches. Ay, el día de mi vida. ¡Salud! Desde que me puse a llorar. ¿Por qué me dejaste? ¡Ay, amor, ay, amor! Solo recordar a vivir. ¡Salud, salud! Solo recuerda. Cuándo te haces. ¿Dónde está la paraza arriba? Arriba, arriba. ¡Buenazo para los chicos de... ¡Lorda y Ana! Ahí está tomando. ¡Salud, salud! Recordando aquellas noches. Ay, el día de mi vida, desde que me puse a llorar. ¿Por qué me dejaste? ¡Un segundo! Recordando aquellas noches. Ay, el día de mi vida, desde que me puse a llorar. ¿Por qué me dejaste? ¡Oh, oh, oh! ¡Zabateo! 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 ¡Zabateo, zapateo! ¡Salud, salud! Arriba la mano y dos arriba. ¡Tome ya la cerveza! ¡Cala por ellos, única gas! ¡Parebloque López, culque! ¡Aguacito! Recordando aquellas noches. ¡Sí! De mi vida, triste me puse a llorar. ¡Uh! ¿Cuánto recuerdo de esa noche? ¡Salud! Recordando aquellas noches. ¡Sí! Ay, el día de mi vida, desde que me puse a llorar. Triste me puse a llorar. ¿Por qué me dejaste? ¡Písalo! ¡Hey! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué empezaste a equivocar! ¡Y esto es el Gigante de América! ¡Hermanos, hermanos! ¡Hermanos, hermanos! ¡Resumo Dios! ¡Hermanos, hermanos! ¡Y los 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 hermanos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Zapatito! ¡Búvete pa' aquí! ¡Búvete pa' allá! ¡Y la vuelta, la vuelta! ¡Hey! ¡Eh! ¡La vuelta, la vuelta! ¡Hey! «La vuelta, la vuelta! ¡Ay, el ouvijke corazón! ¡Ay, el corazón! ¡Zap! ¡Zap! ¡Zapatito! ¡Zap! ¡Zapatito! ¡Zap! ¡Zapatito! Que hermoso niño, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas a mí? Que hermoso niño, talla flor, flor de ala, ¿por qué no me llevas? Para quitarme la vida, así, 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 así. ¿Cómo se dice? Para quitarme la vida, así, 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 así. Así, 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 olvidar todo Así, así, olvidar todo ¡Hey, hey! ¡Muchas gracias! ¡Y nos vamos, nos vamos! ¡Oye! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Rosy! ¡Mira cómo baila Cintia! ¡Mira cómo baila! ¡Oye! 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 ¡Tala buenas a todos! ¡A los enamorados! ¡Arriba, arriba! ¡Salud, salud! ¡Así! 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 ¡Cómo te gusta! ¡Múmete, múmete! ¡Oye! ¡Sí! ¡Se cansaron! ¡Oh, qué bueno! ¡A los enamorados! ¡A los enamorados! ¡A la vida! ¡A los enamorados! ¡A la forma de elevar! ¡A las enamorad! ¡A la vida!